Hola boeras y boeros, espero que ya hayan desayunado sabroso, se hayan despachado su buena torta de milanesa con lechuga, queso, jitomate, aguacate, mayonesa, todo lo que les guste y acompañado de su buen licuado de fresa con nuez, ya se me antojo, ojalá que ahorita me de chance de ir por una torta, ahí a las tortas el globo pero bueno, espero que estén muy bien, no voy a estar divagando, el día de hoy estoy más contento de lo habitual, yo creo que unas 5 rayitas arriba de lo habitual porque me llegó este paquete, es un paquete que me mandaron desde Costa Rica, es un regalo que me mandaron desde Costa Rica y pues les quiero mostrar a detalle que es lo que trae Me siento como niño en navidad recibiendo regalos completamente inesperados, miren nada más lo que tengo por acá una playera, bueno son dos playeras de Terrac Costa Rica, mi buen amigo Jonathan Segura Gutiérrez me mandó este regalo desde allá, desde Costa Rica como te digo, estoy muy contento, que bonito, me mandó stickers, me mandó playeras me parece que unos saquitos, aquí más stickers de otro estilo, que chulada por si ustedes no conocen el trabajo de Terrac allá en Costa Rica, el buen Jonathan es diseñador y elaborador de terrarios a la medida Rax a la medida, todo lo que tenga que ver con espacios, hábitats para sus reptiles, que chulada, muchísimas gracias Jonathan espero pronto conocerte en persona, pero de momento te mando un fuerte abrazo virtual, muchísimas gracias nuevamente y por cierto también el buen Jonathan es un boa breeder, él ya logró con éxito la reproducción de la boa constrictor constrictor o únicamente boa constrictor, él logró boas de Surinam, pasadísimas de lance el año anterior y este ha tenido unas crías chulísimas, entre ellas logró sacar blots ese es algo de su trabajo, es algo de su palmarés y miren nada más, ahora sí nos vamos a probar esta chulada la remera oficial de Terrac que por cierto es justamente de mi talla vamos a ver qué tal se me ve puesta ahora si te parece bien te quiero hacer una actualización de los bebés que nos nacieron hace unos días estoy seguro que ya todos cambiaron de piel aquí hay varias mudas, puedo ver cordones umbilicales ya sueltos, sequitos probablemente falten unas cuantas, dos que tres boitas por hacer la muda pero ayer revisé y lo que vi estaba pasadísimo de lanza estaba en otro nivel que debo que abierto miren nada más, qué chuladas ahí vemos nominalita, vemos hypo por ahí hay una BPI ahorita vamos a platicar a detalle qué es lo que nos nació que para quien no sepa el cruce de esta apuesta fue Key West 100% Head BPI por Sun Glow BPI dentro de esta camada nació este bebé solo que un poquito delicado, es por eso que lo tengo aparte afortunadamente ahí la lleva cuando un bebé nace con pocos reflejos y saca la lengua ocasionalmente lo que se tiene que hacer es precisamente esto colocarlo en un recipiente pequeño que mantenga bien la temperatura papel húmedo de fondo y la temperatura constante a 33 grados este tip me lo pasó mi buen amigo Epic Morph a quien le mando un saludo y le agradezco por compartir estos consejos que salvan vidas y ahora sí vamos a destapar a estos bellísimos bebés en donde puedo notar que ya la mayoría no, ahí hay un nominalito que aún no termina de mudar pero este que tengo aquí este que tengo por acá ya mudó y miren nada más qué bonito se ve él es un nominalito 100% Head BPI qué chulada de color tiene un color muy muy clarito muy arenoso muy padre vamos a ver qué nos encontramos más por aquí y yo sé que estás muy a la expectativa de que te muestre esos keywords pero ahorita te los enseño vamos con calma de mientras por acá me encontré con una hypo también con una coloración muy bonita vean esa cola naranjosa y dentro de esta camada obviamente tenía que haber hypo porque la mamá es una Sun Glow que para quien no sepa el Sun Glow es la combinación de albino con hypo y este pequeño o pequeña es 100% Head BPI así es toda esta camada que no presente BPI de forma visual es 100% Head BPI y de este lado miren nada más qué chulada ahorita detalle al final del video les voy a mostrar la comparativa para que lo puedan notar de mejor forma esto es un Key West Hypo o un Hypo Key West que también es 100% Head BPI híjole va a estar algo complicada la decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va a poner a venta de momento yo ya le echo hito a dos que tres que probablemente se queden por acá una de las boitas por las que estaba más ansioso en que mudaran era esta pequeña uff qué chulada esto literalmente parece una boa constrictor surinam slash guyana qué bonito Key West lo voy a sexar a continuación si resulta ser una hembra me la voy a quedar por acá si resulta ser un macho me la voy a pensar vamos a ver de qué se trata es un macho híjole quien se quede con esta joya se va a llevar un avionzote de boa qué chulada este pequeñín lo vamos a poner por acá y ahora sí llega uno de mis momentos favoritos ya que hicieron su primer cambio de piel toca separar de forma individual a cada uno de estos 17 bebés que nacieron es decir cada uno va a vivir solito en su propio departamento aquí yo ya tengo los toppers bien limpios bien desinfectados bien listos para recibir a estos bebés y de sustrato les estoy colocando servitualla si en algún momento tú tienes bebés esto es un sí o sí que se debe hacer no las mantengas todas juntas ahí en bola sigue mi consejo esto es súper importante es importante separarlos y que cada uno tenga su propio espacio personalizado para que lleves un control exacto de lo que sucede con cada una de ellas finalmente llegó el momento de deleitar la pupila quiero mostrarte a detalle los keywest para que notes el potencial que hay en este gen tan tan espectacular acá tenemos dos uno es 100% head BPI y el otro es un BPI keywest creo que no hay que explicar qué es lo que manifiesta este gen es más que evidente esta bonita que tenemos por acá es una hypo 100% head BPI y quiero mostrarte la comparativa con esta que está por acá una hypo pero con keywest y la diferencia créeme que es muchísima me recuerda a un jungle clásico pero diferente sé que está media confusa esta interpretación que le doy pero ojalá me haya dado a entender si te das cuenta las sillas tienen mucho más orden lo que hace que el lomo se note limpio es como un hypo enchulado más elegante me gusta mucho esta combinación con honestidad cuando nacieron lucían como hypos pero ya con la muda el cambio es radical y se nota de volada cuando traen el keywest ahora si al hypo le sumamos BPI el resultado es este un songlow BPI un combo que una vez que te comienzas a empapar en el tema lo adquieres sí o sí y ahora si a esa ecuación le sumamos keywest logramos esto un songlow más acá la diferencia es muy visible nuevamente hay armonía en las sillas y luce más elegantona como los ves dime en los comentarios que te parece esta genética que lleva de nombre keywest por cierto quiero anunciarles que en este momento la mayor parte de los bebés de esta camada ya se encuentran en preventa ya se colocó el álbum en nuestro portal que es justamente este qué les pareció la genética keywest a mí en lo personal me fascina y más con BPI me retiro me lanzo por mi torta no se pierdan el siguiente video nos vemos pronto y más Gracias por ver el video.